hablando con el doc hola un saludo a todos de nuevo por aquí estamos con un invitado muy especial vea la vez harán o dejará no fit dejará no es ingeniero pero hace rato se metió por la senda del fitness y le da muy bien tiene unas cuentas en instagram y en youtube bacanísimas bienvenido aquí a hablando con el doc bejarano es pro science influenciador pro science te invité aquí porque me parece muy importante tratar de que y creo que de tu cuenta lo quieres hacer erradicar valga la redundancia el radicalismo me hago entender el que ama la keto cree que es lo único si el que hace ayuno sirve para todo hasta para remedio si el que defiende los carbohidratos nunca se vería restricción de carbohidratos y así sucesivamente el que defiende la keto entonces mire que en la antigüedad todos comíamos así entonces uoches con los carbohidratos no harían decir yo creo que el punto el punto para que empecemos a orientarnos y quería saber tu concepto felipe es equilibrio tú qué piensas de todo eso que queremos hoy en fitness si digamos que es algo que yo también he comentado en mis redes en ocasiones y es que la nutrición de un tiempo para acá se volvió pues como una religión como una secta donde si yo sigo una ya tengo que seguir a rajatabla ciertas reglas si me salgo de esas reglas tendré un castigo tengo que compensar de esta forma de esta otra cuando pues en verdad pues somos seres para alimentarnos nutrirnos y ya no lo tenemos que ver como tan extremista y digamos que esa es la filosofía que envuelve todo mi pensar y todo mi enseñar y es encontrar un punto medio un balance de bueno como nutro mi cuerpo para mí me sirve esto para usted le puede servir esto otro para ustedes les puede servir otras metodologías pero todas pueden seguir al mismo punto de cuidarnos nutricionalmente hablando estéticamente hablando porque pues el fitness también tiene una gran pues componente de esta manera y pues tener una mejor salud y todo es cuestión de balance de encontrar un balance personal para cada uno si estoy de acuerdo con eso felipe pero ahorita te quería colocar este paralelo porque hay otros influenciadores que como tú defienden la dieta flexible pero también se van al otro extremo o sea me hago entender una persona como tú que hace actividad física que es juicioso se cuida pues podría entrar en algún momento en la dieta flexible y hasta pecar con x o y nutrientes pero una persona que esté en la oficina y hace actividad física una hora tres veces por semana pues no le podríamos ofrecer lo mismo verdad si es que ese también es un problema y es pues esta metodología de llevar un balance de llevar un control con la dieta flexible también pues como dice el doc se lleva al extremo y mucha gente dice agua bueno pues entonces yo puedo comer donuts hamburguesas pizza todo el tiempo y un vatio de proteína y ya estoy bien cuando pues obviamente no hay que encontrar vuelvo y juega un balance balance entre pues disfrutar de eventos sociales de esta comida de esta cantidad que para cada persona pues cambiará con qué recurrencia puede llegar a tenerlo y además pues el balance entre pues eso y nutrir mi cuerpo porque después sí o sí lo que le tengo que entregar al cuerpo es pues una buena cantidad de nutrición y es ahí donde entra digamos que pues muchos defensores por así decir los buenos de la dieta flexible dicen que la gran mayoría de la alimentación se habla de un 80 90% proviene de fuentes naturales nutritivas de la tierra y un 10 al 20% que no tiene que ser todos los días que tengo que comer de esta hamburguesa no si yo quiero si las digamos que reuniones o lo que yo tenga en mi día a día me lo dan pues tengo ese espacio por si me quiero comer esa pequeña dona ese pequeño pastelito o algo así pero vuelve y juega en todo un balance pero no es una dona o dos diarias de esa y la cosa ya se complicaría o de desayuno en mcdonald's de almuerzo acá y de cena un postre no porque después le cuento cuando estudié apenas empezaba esto fui a buenos aires en esa época el dólar estaba par y era imposible comer y me tocaba casi mcdonald's diario pero por necesidad si no no me había alcanzado pero pero es importante eso ahora entremos en este otro punto felipe contar calorías o no contar calorías entonces volvemos a lo mismo dipensón o sea depende si tú realmente lo único que quieres es salud y mantenerte bien pues tú no tienes que estar esclavo de calorías de mucho menos como tú decías lo de alimentos que nos dé la tierra o sea los nutrientes si digamos que pues yo soy un poquitico defensor de que en algún punto de la vida en algún periodo digamos que si es bueno que una persona sepa cuántas calorías no al detalle pero más o menos cuántas calorías uno su cuerpo necesita y dos consume diariamente y qué sé yo mucha gente dice no pero es estresante toda la vida esclavizado es que con que lo haga un día bien una semana inclusive pues va a tener una generalidad idea de cómo estoy comiendo si debo comer un poquitico menos ya sé de dónde quito si debo comer un poco más ya sé dónde agrego y ya tendré para toda la vida sí claro de hecho yo hago invitación no sé tú qué piensas inicialmente a bajar una aplicación de estas gratis si ejemplo mi fitness para el pad secret macros cualquiera de estos sí y voy a hacer el ejercicio una semana puede ser un poco morboso pero realmente es necesario al principio para uno saber si yo me como tantos huevos cuánto es en calorías cuánto es en proteínas en grasas si uno nunca ha hecho de esa tabadilla uno puede llegar a decir que yo me como esto y tiene un montón de calorías y casi que ni me gusta sí o yo me como esto porque toca y tiene también muchísimas o yo como esto como un pecado porque creo que estoy embarrándola que creo que estoy haciendo las cosas mal y mentiras que bien entonces pues eso le da uno pues como en realidad sí o sea yo pienso primero que eso debería hacerse para uno aprender y después que ya tiene uno esos parámetros en la cabeza uno ya no se olvida pero pero sabe y razona por ejemplo usted me presenta un plato hoy día y yo le puedo decir aproximadamente cuántas calorías tiene en cuanto de proteína y cuánto de grasa esa es la idea del equilibrio pero desde el punto de vista de salud y si estás retirado al fin yo creo que deberíamos retomar un señor y señoras lo que nos dice felipe o sea estemos más pendientes de los alimentos naturales porque por ejemplo porque se sataniza tanto el arroz por decir al exacto si digamos que es con unos de los ingredientes que tenemos en todas las recetas de nosotros de latinoamérica pero inclusive del mundo y siendo pues un carbohidrato excelente excelente fuente de carbohidratos excelente pero la gente le teme como si fuera el mismísimo diablo para ser contundente yo te digo porque tú haces planes de alimentación y asesoras gente y les va muy bien en esa vida de muchas personas que asesoras te hago esta pregunta así pero a tabla es sí o no arroz iría en una dieta de volumen sí arroz iría en una dieta de definición definitivamente que qué va a cambiar la porción la porción y de pronto el momento porque si estoy con alguien con sobrepeso o ese de pronto el arroz no sería invitado en la noche como buen invitado podría ser ocasionalmente pero no a diario no sería la prioridad que yo coma sí o sí arroz en la noche mejor me va mejor con otras cosas exacto y me iría mejor con el arroz al almuerzo o incluso al desayuno que se porta también la insulina en horas de la mañana o al mediodía le va mejor a la insulina que en la noche entonces son cosas de esas entonces pues te quería invitar en este primer vídeo y todo para que después hagamos uno de suplementos que quería que compartieras también con nosotros eso agradeciendo tu espacio es eso en felipe y quisiera que redondear en el que por favor primero no seamos radicales porque tú decías hablas de religión yo hablo de política en nuestro medio porque aquí es no voy a hablar de esos personajes pero uno quiere un personaje de la derecha otro de la izquierda otro que el centro y casi que pelean pase por eso que se aquí es lo mismo lo mismo en el instagram los comentarios en youtube igual pero como si no estuviera pero haciendo la peor traje y si entonces entonces mire y más si usted está empezando si trate de tener equilibrio incluso disfrute porque te hago esta pregunta has hecho dieta keto sí pero no no la pude sostener pero lo has hecho si la hice ok y has hecho dieta de volumen y has hecho dieta definición uno tiene que pasar en diferentes momentos por cada una de ellas ya personalmente que me va mejor a mí si hay personas que les va muy bien con la keto pues siga si es lo que le da los resultados claro alto en carbohidratos siga paleo siga hay un intermitente siga cada quien es diferente y pues no tenemos que tratar de imponerle nosotros a los demás lo que nos sirve entonces eso no se dejen real porque el que dice que es lo único que sirve créanme que está equivocado todos los nutrientes son necesarios carbohidratos proteínas grasas lógicamente debemos de prioridad priorizar y más si nos gusta el fitness definitivamente es la proteína porque es esencial no se puede hacer de nada más de hecho yo puedo hacer carbohidratos de proteína y hasta de grasa así y puedo hacer grasa de proteína y de carbohidratos bioquímica antes posible pero lamentablemente la proteína al tener nitrógeno no hay de dónde sacarla hay que comer proteína entonces prioricen eso pero no no satanice cosas y tenga equilibrio no se deje contagiar de las personas experimente porque felipe jota y yo que estamos aquí grabando somos diferentes lo que a uno le sirve al otro no comencemos a trabajar con diferentes nutrientes y tenga un 80 o 90 por ciento de alimentos naturales y verá que le va a ir mucho mejor básicamente eso felipe algo más si es eso es ensayar cada uno que le funciona más siempre dándole prioridad como dice el dog 80 90 por ciento alimentos que nutran que usted sabe que son buenos que las verduras que las frutas que los cereales que las proteínas que tienen poco procesamiento pero tampoco no se restringa 100 por ciento o vea los como malos a los alimentos procesados habrá momentos habrá situaciones que los permitirán en ciertas cantidades para cada persona y se encuentra ese balance para cada quien en lograr no solamente objetivos de salud de nutrición de fitness sino también pues de socializar porque pues la comida es un evento social y tenemos que también lograr pues digamos que disfrutarla en cierta manera correcto y trate de no alejarse de algo no como lo decía ahorita afli que bueno tener una buena composición corporal y verse bien pero si hay algo que te vaya a perjudicar tu salud bien salud y hay muchos por ahí que ofrece cosas muy fáciles con el riesgo de perjudicar tu salud entonces ten cuidado esto lo más importante la alimentación muchas gracias a felipe felipe es influenciador de proscience está aquí con nosotros le agradezco mucho por su espacio por su tiempo y espero que nos vea más adelante en otro vídeo que vamos a hacer de suplementación por ahora por ahí te dejamos ese detalle